Una vez al mes en la ciudad se rendirá homenaje a uno de los más grandes cienfuegueros. Además de su labor en la música, se recuerda su relación con la oficina del conservador. Desde las anécdotas, su memoria se mantiene viva. Es por ello que el encuentro contó con artistas del territorio que tuvieron la fortuna de compartir con Lázaro García Gil. Tenía su espacio de la nueva trova en el Museo Provincial de Cienfuegos, en la primera sede donde hoy está la Casa Matriz del Fondo de Bienes Culturales y una vez al mes los sábados, en la noche de la trova, él era siempre el anfitrión y el invitado de honor. A lo largo de tantos años fue un digno representante de este movimiento de la nueva trova y siempre tendremos que recordar su vida, su obra, su quehacer como cienfueguero de ley, con esa cienfuegueridad que nos caracteriza y que cumpliría 75 años. Lo perdimos físicamente, pero su obra, su legado, siempre estará en nosotros y es parte de la misión de la oficina divulgar y preservar su vida y su obra. Es así que nació en Cienfuegos la Trovada a Lázaro, homenaje a una de las figuras cimeras de la cultura en la Perla del Sur. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.